Saludos y bienvenidos al canal de Jaycee. En nuestra mirada al futuro de Street Fighter Duel te traigo en el vídeo de hoy nuevos personajes y nuevas facciones en las que van a estar encuadrados. Si quieres ser el primero en conocer todas estas novedades, quédate en este vídeo porque lo vas a descubrir ya. Pero antes de nada quiero dedicar este vídeo a todos los miembros del canal. Sin su apoyo esto no sería posible. Si tú también quieres convertirte en miembro de la familia Jay, solo tienes que dar al botón unirse que está al lado del botón suscribirse dentro del canal. Como bien sabéis la lista de luchadores de Street Fighter Duel va a crecer. Aún nos quedan algunos muy representativos como Vega, Sagat, Balrog y algunos otros que son muy esperados por la comunidad como por ejemplo El Fuerte. Y también tendremos versiones de los que ya están con nosotros, por ejemplo un Dalsin faraónico o una Yuri muy diablesa. Así que voy a seguir enseñándote unos pocos de ellos y vamos a ver en qué facción están encuadrados. Empecemos por Abel. Este luchador de origen francés que está inspirado en Fedor Emelianenko, cambiará de facción cuando nos venga con su traje militar. Como veis en pantalla será de la facción del trueno. Veremos cómo afecta este cambio a sus habilidades, si se va a convertir en un personaje con algo más de daño o va a seguir tanqueando en las alineaciones. ¿Qué versión te gusta más? Si volvemos a esta imagen de spoiler, otro de los luchadores que aún no tenemos en la versión global es El Fuerte, este luchador mexicano que es muy querido por muchos de la comunidad. El Fuerte sería uno de esos personajes que van a engrosar la facción de viento. Aún nos queda conocer más sobre su set de habilidades y cuán poderoso será dentro del juego. ¿Y tú? ¿Estás esperando por él? ¿Lanzarías un all-in? Si seguimos con el repaso, no creo que a nadie se le haya pasado por alto ese dalsing faraónico. Uno de los personajes más icónicos y obviamente siempre relacionado con el fuego, va a parar a la facción de trueno con esa nueva skin. Su diseño en batalla es simplemente espectacular. Toca esperar a ver cómo encaja este nuevo dalsing con el resto de sus compañeros. Como ya sabéis, dentro del juego tenemos el avatar de Samer Ibuki. Con un diseño muy peculiar y veraniego, una de sus habilidades consistirá en lanzar un flotador a sus rivales. Esto es algo sin duda bastante curioso y divertido a la vez, y estará en la facción de viento. ¿Crees que será poderosa? Aquí te dejo el gameplay de esta Samer Ibuki. No me digas que no te resulta espectacular que lance patitos de goma y flotadores. ¡Suscríbete! 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 Si seguimos con el repaso de los luchadores, seguro que te has fijado en Vega y Kami. Aparecen juntos dentro del mismo marco como si fueran un único luchador. Tengo muchas ganas de saber cuál será su sinergia, si se van a mezclar sus habilidades o incluso si se pueden intercambiar dentro de una batalla. Como veis, pertenecen a la facción de fuego. Y otro que cae en esa misma facción es nuestro Junk Veraniego. Con su tabla de surf, viene dispuesto a arrasar a los rivales. En pantalla os muestro el evento donde salió este Junk más estival. Con sus bermudas y su tabla de surf, la verdad es que pega duro. ¿Te esperabas algo así de este luchador? ¿Lo convertirá en meta? Tendremos que esperar para saberlo. Parece ser que habrá toda una colección de luchadores veraniegos. Y si seguimos por la senda del calor, os traigo a uno que va a encender los corazones y va a hacer arder pasiones. Ahí lo tenéis, Evil Ryu. Creedme si os digo que va a ser uno de los más mamadísimos dentro de Street Fighter Duel. ¿Queréis conocer su facción y su clase de luchador? Pues como ya sabéis, vuestros deseos son órdenes para mí. Evil Ryu será un luchador legendario, así que no vamos a necesitar copias de él para llevarlo al máximo de su potencial. Será de la clase asesina, lo que nos indica que va a tener un poder sobrehumano. Su diseño es uno de los mejores dentro del juego, así que estamos deseando que llegue. No podemos negar que Street Fighter Duel nos enamora por sus artes. Tenemos diseños para rato. Os estoy enseñando 10 de los que son más espectaculares. Pero créeme si te digo que aún hay muchísimos más. Aún tengo para vosotros muchísimas novedades más, pero no sé si este contenido os interesa, así que si llegamos en este vídeo a los 200 likes, os traeré mucho más de lo que viene a futuro en Street Fighter Duel. Suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de todas las novedades y recuerda que estamos en Discord constantemente tirando información y ayudando a todos con sus desafíos. Sin más, me despido. Un abrazo.